¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya por fin llegamos al último vídeo de los Planetari. Han sido unas partidazas y ahora venimos con la ronda 7, con la semifinal y con la final. En la ronda 7 voy a estar yo solito, en la semifinal y en la final voy a tener a un compañero caster, que ya deberían de saber quién es, si han visto el resto de vídeos porque lo he ido anunciando. Y nada, agradecer muchísimo a Metropolis, felicitar muchísimo a Metropolis por el pedazo de Planetari que se marcaron. Y venga, vamos a disfrutar ya por fin las últimas tres partidas. No hay cuartos de final porque el vídeo se perdió, ¿de acuerdo? Pero hay un sorteito en mitad del vídeo. En algún momento del vídeo, de este vídeo, hay un sorteito, ahí les dejo. Bueno, tenemos una Sabine verde y un Boba amarillo enfrentándose, los dos salen por la arena terrestre, ¿vale? Con este Saboteador, 2-3 y un Grido, 3-1. Vamos a ver cómo deciden porque, bueno, tiene iniciativa Sabine. Seguramente iniciativa va a priorizar pegar a la base, ¿no? Es el más agresivo. Además su unidad moriría, se ataca a Grido. Y bueno, y luego la pregunta es qué va a hacer este Boba, ¿no? Porque hay algunos Bobas que intentan hacer una carrera de daño, otros Bobas que sí intentan controlar un poquito Mesa. Yo creo que, mira, eh, Sabine es la que tradea. ¡Qué sorpresa! No me lo esperaba, eh. Sabine tradea, o sea, que de verdad tiene miedo de que la carrera de daño se la pueda ganar Boba, ¿no? Además utiliza este tradeo como un pasar, ¿no? En el sentido de, bueno, venga, Boba, te toca hacer algo. No puede ser como yo, que puedo girar y entonces, pues, otra vez te toca a ti a cambio de que yo haga dos puntos de daño a las dos bases. De este modo puede elegir si Boba sale por el espacio, como ha ocurrido ahora con el Seven Fleet Defender. Sale con el Pacekeeper Sundari. Unidad muy buena, va a pegar de tres, tiene mucha vida y encima tiene curación. Perfecto para, si es que de verdad le preocupa una carrera de daño que creo que es lo que ha ocurrido antes, ¿no? Por eso mismo ha tradeado. Llegamos al turno, un turno clave. Turno de cuatro recursos donde Sabine ya puede salir. A diferencia del Boba verde, obviamente este Boba no puede rampear. Por tanto, Boba todavía va a tardar un turnito en salir a mesa. Sabine tiene mucha capacidad ahora, por tanto, de tratar de generar mucho daño. Y ganar un poco de ventaja antes de que salga Boba. El problema es que Boba, Boba Mario tiene 20.000 modos de, pues eso, girar unidades, devolver a la mano. Entonces, no va a ser nada cómodo el turno, ¿no? Ya ha vuelto a mitigar tres daños y muy posiblemente el único daño que entre a la base sea lo que pueda hacer Sabine. El Seven Fleet Defender tiene el más cuatro. Ahí se lo está marcando. Aprovechando el canning. Y Sabine, ¿qué vas a hacer? A ver, algo que puedes hacer ahora mismo es pegar, hacer el giro con el líder. Para, bueno, porque no sé, si no sacas nada por el espacio es porque te está dando miedo de verdad. Por lo tanto, estamos viendo un sable láser, ojito, un sable oscuro. Esa Sabine que pueda llegar a pegar un montón. Un montón, un montón. El problema es que de este enfrentamiento es que a veces no quieres poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Porque, claro, te echan un Not Good to Me Dez, te echan una carbonita, te echan y tu amenaza, sea la que sea, que de verdad genera mucho daño, puede verse inutilizada por, bueno, o al menos ralentizada o paralizada por solo una carta. Creo que sí, la jugada la tiene clara, sale Sabine, pega el 7-Feed Defender de muchísimo, 4 más 3 son 7 daños, es una barbaridad. Y sable oscuro a Sabine, y se la está jugando a lo que venga un poquito después. Sabine le pone el sable, Boba que va a tener que reclamar, y ahí van. La pregunta es, ¿tendrá respuesta Boba para parar esta Sabine? Oh, y de encima le pone una medallita para que ya no haga 7 daños, sino que pueda llegar a hacer 8. Y sobre todo, interesante, que vive mucho más, ¿no? Vive mucho más y, bueno, es todavía... Está más guardada de alguna de las amenazas. Pero, un Kanin, como estamos viendo ahora mismo en mano, le va a girar a Sabine, y aquí paz y después gloria. Un Kanin, ¿qué más tiene? Tiene un Grido, que ahora mismo no tiene ningún tipo de utilidad. Y yo creo que no hay duda, ¿no? O tienes otra cosa, o viene el Kanin. Viene Astucia. A ver, ¿por dónde se decide Boba? Está tardando un poquito, ¿eh? Ah, es que aún no he puesto el recurso. Está pensando, está pensando qué lleva recurso. Se acaba de poner un Grido, ahí la primera carta. Y sí, va a ser Grido, a recursos. Y a ver, a ver cómo sale. A ver, lo ha dicho. El Kanin, dándole otra vez, girando a Sabine y dándole 4 al Seve Fin Defender, le va a hacer ganar muchísimo tiempo. ¿No? Muchísimo tiempo. Le va a hacer ganar... Ganar carrera de daño. Sí, sí. Girar a esa quien quieras. Una carta muy buena. La gente dice, ¿pero de verdad me hace esto? Sí, 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 sí me hace esto. Estamos en el set 2 y todavía la gente duda un poquito de qué ocurre con esa carta. Y bueno, le está amenazando otros 7 de daño. Ahora mismo no ha sacado ninguna unidad de mesa. Por tanto, Boba no puede enderezar un recurso. Pero bueno, es que va a salir. Va a pegar de 4 como mínimo. Y va a enderezar otros 2. Por tanto, le va a dar tiempo a incluso gastar otra cartita o varias que sumen hasta 3 recursos. Sabine acaba de ser otra vez inutilizada. Toda su fuente de daño es lo que decíamos antes, que está muy bien poner muchas cosas en una misma unidad. Pero el problema es que delante tienes un mazo que puede neutralizar muy bien este tipo de amenazas. Sabine creo que la fortaleza ahora que puede tener es sacar varias unidades chiquititas que le permitan poder generar distintas amenazas y repartir un poco el daño ofensivo. Si saca algo por la parte terrestre, el problema es que está la amenaza de que sale Boba, te quita la unidad y es cuando endereza los recursos. Si ahora mismo solamente pega la base, pues no ocurriría esto. Ha sacado algo que no vemos, es algo terrestre, puede ser el... se ha girado 3 recursos. Seguramente sea el Sundari, aunque no veo ningún texto ahí, ¿no? Es que no sé, la cámara tampoco va a alcanzar para mucho. Creo que por el coste va a ser el Sundari que le subieron antes a mano. Nada más está viendo que le va a caer mucho daño. Esa curación la necesita. Necesita empezar a curarse de 2 en siguientes turnos. Porque ya lo tiene a 14 daños. Le quedan 9 a la base. Y le van a caer otros 4, ¿eh? Sale el Battlefield Marine. Firmado por Wissan. Y eso, sale Boba. Y aquí no creo que tradees. Aquí ya la carrera de daño la tiene súper acelerada. Creo que son 4 a base. Y se está yendo a 13 daños. No, perdón. 10 y 4, 14. Más 4, 18. Se está yendo a 18 daños. Claro, está viendo. A ver, me compensa enderezar, no me compensa enderezar. Va a depender mucho de lo que tenga en mano y de qué puede poner en mesa. Son 3 recursos. Creo que tiene una armadura. Bueno, puedes limpiar unidad y luego poner armadura. Estás ganando, pierdes velocidad. A cambio, vas a ganar más poder ofensivo en el siguiente turno. Y encima más supervivencia. Aunque Sabine, en teoría, no tendría que buscar el tradeo, ¿no? Todavía Sabine, ojito, no ha gastado el Eysial. No ha gastado el Ambus de base. Ahora, algo como un Pau Dameron que entrara, descartara la armadura y pudiera reventar a Boba. Eso sí podría llegar a significar que Sabine puede vivir un poco más en la partida. Si no ahora mismo, si no ahora mismo, está ahí, ¿eh? Está ahí. Va a depender un poco también de cartas ofensivas que pueda tener Boba ahora mismo en mano, ¿no? Un Surprise Attack, un Blaster que esté en recursos ahí esperando a ser sacado por contrabando. Sabine, que es muchísimo daño. Es muchísimo, muchísimo daño. Yo no sé si te interesa intentar quitarte a Boba. Son 7 y 2, son 8. Le quedan 5 de vida, pero mitiga 2. O sea, necesitas hacerle al menos 7. Y Sabine sí hace 7. Porque tiene 2 más 1, 3, más los 4 del sable. No, Eysiel. No sabemos qué es. Es un Pau, porque está, exacto, es un Pau Dameron. Vale, vale, pues ha conseguido neutralizar la amenaza máxima que ahora mismo tenía en mesa. Y ahora la pregunta es, si no se está arrepintiendo Boba, si tendría que haber pegado de 4 a base para tratar de tener mucho más orientada la partida, ¿no? Un Five Spray y cositas así que pudieran terminar partida. Que además tiene el Five Spray en mano. Ojo, tiene el Five Spray en mano. A lo mejor esos 4 daños a base se está arrepintiendo, ¿eh? El problema es que era, claro, a lo mejor no lo tenía en el momento. Y es muy fácil opinar ya después cuando estás viendo todas las cartas. Si no las tenía, a lo mejor si era la jugada interesante. Y decir, bueno, si roba a Pau Dameron, pues esto ya se acaba. Son 17 daños en la base de Sabine. 3 daños a base y Ristor 2. Aquí ese mandaloriano que antes recibió todo el amor de la carta de Astucia, de Kanin. Claro, hemos dicho antes, ¿no? Esa poquita curación, bueno, que poquita, que son 2, le va a ayudar muchísimo a tratar de ganar de verdad la carrera de daño a través de curaciones, curaciones. Y además, que va pegando de 3, ¿eh? Va pegando de 3 y encima Sabine le va a bufar. El Sable le bufa, pero hizo antes la curación, antes de tratar de darle el puntito de daño adicional. Creo que era, bueno, pues acaso salía algo así como de algún ambush, algún waylay, algo que pudiera dañar al juego ofensivo de Sabine. Esa curación creo que era bastante relevante. Sabine tiene 20 daños en la base, está a un solo hit del Fire Spray. Así que, Sabine, o tienes respuesta para mitigar esos 5 daños o has perdido. O has perdido. Porque aunque tú tienes 8 y... No, pero sí, 8 y 4 son 12 más Pou Dameron que puede llegar a hacer otros 8. Por supuesto tienes letal, pero ya son 3 acciones por solamente una de Boba. Pegar con Pou Dameron. Bueno, te acerca un poquito más a tratar de tener... Ah, no, perdón, Pou Dameron acaba de ser bajado. Vale. Baja recursos, tiene iniciativa Sabine que ya la había reclamado. Pega con el Sundari de 4 y curación. Curación, ya se sale del rango del Fire Spray, obviamente. Por eso tenía que haber reclamado iniciativa Sabine en todo momento. Pero... Surprise Attack son 8 a base. Y esto se termina. Primera partida para Boba Amarillo. Ganando a esta Sabine Verde. Que la verdad tenía muy bien la partida encaminada. Pero... Dos Kanin duele mucho. Dos Kanin duele muchísimo. Vamos a ver la segunda partida de este pedazo de enfrentamiento. Pues comenzamos la segunda partida. Tiene iniciativa Sabine. Boba todavía duda sobre qué recurso a bajar. Y... Bueno. Pues aquí tiene que ganar Sabine sí o sí, ¿no? Si no... El enfrentamiento se termina. A ver. Sabine aquí decide ir con unidad directamente. No hacer el poder de héroe. Para ver cómo sale Boba. Entonces... Bueno. Saca el 2-2. Ojo, ¿eh? Este 2-2 con escudo es la presa favorita de Sabine. Porque... Se la puede quitar y encima sobrevivir. Pero claro. Eh... Quieres ir a base. ¿Qué quieres hacer con ella? Que esto al final tú eres el agresivo y tienes la iniciativa. Si dejas que Boba te controle... Sí, sí, ¿eh? Tradea la unidad. Le quita escudo con el puntito de on attack. Dos puntitos. Y como tiene esas de vida, sobrevive. Sale un grido. Bueno. Bueno. No le tiene que preocupar muchísimo a Sabine, ¿no? Más allá de que puede pegar el 3 a la base y meter bastante presión. Por coste 3, el Sundari. Quiere más curación. Sabe que antes le viene muy bien el anterior enfrentamiento. Y iniciativa... Entiendo que... Boba... Ah, Boba pasó. Y... Qué raro. No tenía nada por dos recursos que bajar Boba. Ha reclamado... Es que el token no se ha movido. Entonces vamos a ver quién tiene la iniciativa. La tiene... Vale. La reclamó... Simplemente no han cambiado el token. Reclamó iniciativa Boba. Y... Se lo piensa. Uy. Movimiento de la cámara. Golpecito ahí de algún árbitro o de alguien que estaba pasando cerca. A ver. Terminar con Sabine y hacer un par de puntitos de daño al Sundari no pinta mal. Creo que he visto un Kanin en mano. Una astucia. Quizás está pensando eso. Subir a mano al... Girar... No sé. No sé cómo lo va a enfocar. No sé cómo lo va a enfocar. Porque Sabine de un puntito se puede terminar con... Con Grido. Y no... Y no morir por el camino. A cambio incluso de... Claro. No hacer daño a base. Entonces a lo mejor a Ova le interesa... Subir al Sundari. Eh... Girar a Sabine. Y que Grido luego trae. No lo sé. Vamos a ver por dónde se decide. Porque estamos viendo... Mira. Vamos. Pues sí. Se va por Kanin. Gira los dos. Bueno. Al final es lo mejor, ¿no? Cuatro añitos a Grido. Y ahora Grido puede pegar de siete. Puede pegar de siete. Y está amenazando a que si Sabine sale ahora... Se la quita de un hit. Creo que está bien. Creo que está bien. ¿No? El problema es que, claro... Eh... Ganas tempo. Pero... Tampoco es que... Estás poniendo una amenaza increíble en la mesa. Y... Estás... Y el rival Sabine tiene dos unidades. Además mandalorianas. Sabine podría hacer la acción de... De... De héroe. Para hacer el puntito de daño. Y ver Boba que hace. Porque aquí es... Si Boba pasa... Sabine podría llegar a reclamar. Creo que es... Perder muchísimo. Bueno. Jugar cosas de mano, ¿no? Y no sacar a Sabine. Pero bueno. Un turno. Donde pudiera sacar a Sabine. Poner el sabli y pegar. Estaría bufando... A otros dos mandalorianos. Algo potentísimo. Si ahora pone un sable mandaloriano... En alguno de los que están en mesa... Grido puede... Tratar de... De eliminarlo, ¿no? Dependiendo de cual sea. A ver, Sabine. ¿Por dónde vas? No. Está... Le toca a Boba. Claro. Está haciendo cálculo. A ver. Si yo paso... Y él saca... Y ya saco yo... Él se quiere... Boba se quiere... Quiere llegar al punto donde Grido pueda pegar a Sabine... Y quitarse la de la mesa de un solo hit. ¿No? Yo creo que está... En el escenario es vial. Pero no. Se va a quitar el mandaloriano... Y si le sale bien esto... Es una muy buena jugada. Y le sale muy bien. Vale. No es la jugada favorita... Yo creo que quería hacer. Pero... Pero... Le ha salido increíble. Le ha hecho un 2x1 brutal. Ahora... Eso sí. Ha quitado 2 unidades que había girado. O sea... Los recursos que ha destinado para ganar un poco ahí de ventaja... ¿No? Y mitigar daño y tal... Ha tenido que destinar recursos en volver a interactuar con esas unidades. Sale el win leader que buffa a Sabine... Y ahora tiene un problema. Boba tiene un problema. O tiene modo de girar hasta Sabine una y otra vez... O le va a caer mucho daño. ¿No? Son 6 daños ya para la base de Boba. Uno para Sabine. Y veamos. Es turno de salir Boba. Y todo va a depender si tiene alguna carta de girar a Sabine... O... O similares. Por parte de Sabine creo que estamos viendo algún... Foracous. Y la mano de Boba parece muy buena, ¿eh? Tiene un Grafter Smuggler. Tiene un Seventh Fleet Defender. Tiene un Cantina. Tiene otro Cronin. Madre mía. ¿Cómo salen los Cunin, eh? Yo cuando he jugado el Amarillo no me salen tantos Cunin en mano. A ver. ¿Por dónde viene? Vale. No sabemos que ha bajado en recursos. Tiene 5. Y como digo, es el turno potente de Boba. Tiene iniciativa. Se va directamente por 4. Y otro Cunin. Otro segundo Cunin inmediato. Gira tanto al Wing Leader como a Sabine. Está mitigando hasta 7 daños. Es mucho. Es mucho. Y le va a hacer descartar una carta. Claro. No tiene unidad. No tiene otra cosa. Pues sí. Y como haga una buena elección... Bueno, un Red 3. Red 3. Y bueno... No está mal. No está mal. Al final es una carta que mejora tu mesa, ¿no? De un modo u otro lo está mejorando. Y luego no deja de pegar 3 por el aire. A ver, Sabine. ¿Por dónde vas? Boba... Bueno. Puede llegar a bajar algo de coste 1. Luego puede sacar Boba. Pegar Boba. Si sacas algo por la parte terrestre y Boba tradea, va a poder enderezar más. Nada, nada, ¿eh? Han pasado los dos. Guau. No sé quién ha reclamado iniciativa. Porque Boba podría haber salido. Pero no. Imagino que Boba pasó reclamo iniciativa... Sabine. Vamos a ver quién pega primero. Sabine ya mueve recursos. Lo que me indica... Bueno, aunque Sabine creo que pegaría, ¿no? Si Sabine tiene iniciativa, tendría que pegar. A ver. Esto de no tener audio, gente... No, ¿eh? Es Boba. O sea que Sabine pasó y Boba reclamó. Decidió Boba no sacar al líder. Y bueno, volverá a enfrentarse al turno de antes, ¿no? Turno de tener dos amenazas. Una no potente. Pero bueno, sí pega bastante Sabine. Y ahora el turno de Sabine es bastante favorable. En el sentido de que, bueno, ya no tiene más recursos disponibles. Sí, le van a caer cinco a la base. Pero no creo que le preocupe en estos momentos de la partida. Para nada. Cinco daños a la base. Y Boba quizá no recupere ningún recurso. No creo que estampee al... El Fire Spray contra el Win Leader. Por tanto, Sabine está bastante tranquila. O sea, pone el Dark Saber. Pues sí, ¿eh? Sí, sí tradea. Sí tradea. Boba es consciente que cinco de daño a la base ahora mismo no cambia nada. Poder tradear para poder enderezar hasta tres recursos. Bueno, tres recursos... Vamos a ver. Va a depender un poco de lo que saque Sabine. Porque ese Boba no va a poder lidiar con esta Sabine líder ya unidad tan potente, ¿no? Tiene dos tokens de experiencia más el Dark Saber. Son seis, siete, ocho que pega Sabine más el On Attack son nueve. Son nueve dañazos. Nueve y seis son quince daños. Madre mía, se acaba de poner la partida... Claro, es que esta Sabine es un problema, ¿eh? Está muy bien girar Kuni y tal, pero si luego no eres capaz de lidiar con ellas... Y no ha tenido el robot suficiente como para poder hacerlo. Boba pega... Como ya lidió el Fire Spray con la navecita del espacio, con el Win Leader, recupera dos recursos. Seven Flint Defenders, pero esto no te cambia mucho la partida. Sí, bueno, pones estadísticas, vas a poder pegar tres y cinco, ocho, más los cuatro de Boba, pero Sabine te va a pegar otra vez de nueve. Sabine te va a pegar otra vez de nueve y ya estás a quince, ¿eh? Ahora... Bueno, un Fleet Defender... Perdón, un Teinte de la Flota... Lieutenant, ¿no? Podría llegar a hacer casi one shot. Casi, casi, casi. Y luego un Forakos y terminas partida. A ver qué tiene Sabine en mano. Sabine sale con ACL. Sale Poudameron. Va a acabar descartando carta con Boba. Es que Sabine está muy fuerte. Solamente... O sea, esto se ha arriesgado en el sentido de... Sabine ahora... Como si descarta una para hacerle dos puntitos adicionales a Boba líder. Aquí el problema es que como Boba tenga una carta para girarte esa Sabine... Y como se ha ungido a Sabine potente a varios turnos... Bueno, Fire Spray con Surprise Attack. Mucho daño a base. Pero no es suficiente. No es suficiente. Claro, aquí como Sabine dices... Bueno, no ha lidado ya con ella. Pues... Podría haber pasado y haber hecho otra acción, ¿no? Pero bueno, no. Ya toca. Mucho daño a base. 24 daños. Está un ataque de Sabine. Un ataque de Sabine y un ataque de Poudameron. Y ya está. Yo creo que... Algo muy fuerte, nada. Ya, muestra mano. No tiene nada que hacer. Pasamos ya a la siguiente parte. A la siguiente partida. 1-1 en este pedazo de enfrentamiento de ronda 7. Bueno, comienza la ronda 3. Bueno, perdón, la partida 3 de la ronda 7, mejor dicho. Y nada, los rivales se han dado la mano al inicio de la partida. Saben que se están jugando todo, ¿no? Bueno. No sé exactamente cómo irán. Creo que los dos deberían estar ya clasificados para el top 8. Pero bueno, vamos a ver. Empezamos con un Mercenary Gunship. Una B-3-2 por el espacio. Que puede ser robado por el rival. Aunque Sabine dudo mucho que lo quiera priorizar. Y Sabine sale con Sabine Unidad. Vemos que no es una Sabine que haga mucho el poder de héroe. Que no gira mucho Sabine. Ha sido como una o dos veces solamente en lo que llamamos de enfrentamiento. Bueno, interesante. Bueno, al final sabe que este Boba Amarillo hace muchísimo daño, ¿no? Siempre decimos que... Bueno, Boba tendrá mucho... Claro, y Sabine también. Sabine tendrá que haber practicado este enfrentamiento muchísimas veces. Mercenary Gunship que va contra la base. Sabine va a hacer lo mismo. Salvo que tenga un mejorador inmediato. Que sí. Parece que sí lo tiene. Por 3. Win Leader. Mejora Sabine. ¿Y qué puede hacer que esto te duela mucho? Pues yo creo que nada, ¿no? ¿Vas a seguir saliendo más por el espacio? A ver, un Body Rook para quitar un Sable. Que sabes que ha sido lo que se te ha descontrolado la partida, ¿eh? Sabes que con el Sable es lo que se te ha descontrolado la partida. Más los tokens. Más todo. ¿Confiabas que a lo mejor en haber tirado esas cartas de girar? Bueno, tuviste un Kanin. Yo creo que sí iría por Body Rook, ¿eh? Pero bueno, al final Boba Amarillo está en la séptima ronda del Planetary Qualifier de Madrid en Metropolis. Sabrá más que yo. Pero bueno, sí. Sale con Body Rook. Y a ver qué muestra. Y efectivamente, el Sable. Bueno, aparte de que es lo único que puede quitar. No hay mucho más. Pero tremenda mano, ¿no? Tremenda mano. Vaya robo tuvo Sabine, Sable, Pou y Greker. Yo creo que es la mano soñada. Sabine que no se lo crea del todo. Yo creo que estaba ir leyendo un poquito a Body Rook. Y claro, ahora va a depender de que... No, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Le termina con Body Rook. Sabine tradeando. Dentro de que es el agro quiere controlar un poquito el daño. Y pasan, pasan, pasan. Pasan y a ver qué turno 4 va a tener. Por ese movimiento de mano, no sé si va a estar muy cómodo Sabine. Tiene iniciativa Boba. Esa Sabine unidad. Bueno, a ver. Le puede llegar a pegar de 5, ¿no? Con el on attack. Es tremenda amenaza. Pero bueno. Tiene un Claw Rider. Tiene bastantes cositas que puede utilizar para quitarse esa unidad. Estamos viendo un evento de daño. Estamos viendo... Que siempre me cuesta distinguir el surprise attack del shoot first. El disparar primero. Creo que se dice en castellano. A ver, Boba con dudas. Sabine no. Sabine parece que no tuvo muchas dudas. O sea, yo creo que tuvo... Debe tener una carta que solamente puede jugar en turno 4. Y ni se lo ha pensado, ¿no? O sea, tengo a Urreker. Tengo a Pou. Tengo una carta para jugar este turno. Y tengo otra cosa. Y esa otra cosa yo creo que ha sido la que ha mandado a recursos. Vale, Boba ya se ha decidido por un recurso. Tiene 5... Tiene 4, perdón. Tiene 4. No estoy al turno de salir. Ya me estaba yo adelantando. Claro, claro. Ya estaba yo pensando en que iba a salir Boba. Pero no. Pues va a salir... Ok. Con un Crafty Smuggler. Ya sabemos que es la víctima favorita. De Sabine. 3, 4, 5, 6 daños. Podría... O sea, si quiere puede lidiar con ese Crafty Smuggler y ya está. La verdad. Pero estaría malgastando 5 daños. Estaría malgastando un segundo ataque de 5 de una unidad contra la base. Y eso no sé si Agro se lo puede permitir, ¿eh? Por 4 recursos... Dijimos que sí tenía carta. A ver si lo piensa. Ataco, juego carta, ataco, juego carta. A ver, pegar con el Win Leader... A ver, si tuviera un... Yo pensaría. Si tienes un Claw Rider... Ok. Ok. Pone Centinela. De tal forma que ese Mercenary Gunship se estampa. Se estampa y se va. Esto tampoco es que le venga horriblemente mal a Boba, ¿eh? Tiene un Cunin en mano que no va a poder jugar, obviamente. Pero le frena bastante, sí. Te frena bastante, reclamanizativa. Y ahora Sabine... Pues tienes que tomar la decisión. Sabine va a salir. Va a pegar 3 a la base, imagino. La duda es si quieres tradear... Primero, si quieres tradear el Mercenary Gunship. Que yo creo que no lo haría. Exacto. Pegamos a la base. Y ahora es 5 a la base. Te vas a 8. Le estás sacando 5. Y tú tienes la base más... De menos vida. Y luego ya viene... Ya viene Pou. Y luego viene Greker. Hay muchas cositas. Pega 5 a base. Además el Crafty no puede lidiar con Sabine en un solo ataque. Por tanto, todos son ventajas, ¿no? Es cierto que no se va a ir de mesa. Que le des al escudo. Pero no puede lidiar de un solo ataque contra Sabine. Salvo alguna carta de daño directo, ¿no? Un Surprise Attack y ese tipo de cositas. Bueno, pues ya es... Es... Sabine en unidad. Que salga y pegue, ¿no? Incluso te voy a llegar a pensar hacer el poder y salir y pegar. Si no lo hace es porque le está dando miedo. Claro, Boba tiene iniciativa. Por tanto, si juega un Kanin. Juega algo para girar cosas. Si es Kanin que sea como el peor escenario posible, ¿no? Donde te gira Sabine líder. Te gira otra cosa y te levanta algo en la mano. Es un dolor. ¿Qué subes a la mano? Subes a la mano a Sabine en unidad. Mira, al final se ha hecho la habilidad del líder. Subes a Sabine en unidad por todas las mejoras que tiene. Porque tanto el Centinela como el Win Leader cuando bajen va a tener impacto. Uno por justamente el Centinela y otro por los tokens de experiencia que puede llegar a poner a Sabine en unidad. Y es algo que no quiere Boba. El Kunin lo tiene ya en la primera. La va a jugar inmediatamente. No hay ningún tipo de duda. Vamos a ver si sigue la misma lógica de pensamiento que yo o no. Al final él es el jugador de Boba Amarillo. Y yo estoy intentando hacer el mejor castreo posible. Para que estas partidas que han pasado hace ya varias semanas. Pues más o menos les pueda ser un poquito más interesantes. Recordemos que en algún momento de la final o la semifinal. Para los que hayan llegado de aquí. Les hago un pequeño spoiler. Va a ser al final del vídeo. Va a haber un sorteito. Un sorteito y nada. A ver si quieren participar. Que no va a ser tan fácil. Pues no. Decide girar a las dos Sabine. Y se sube el centinela. A ver. Es lo mejor. Está apareciendo el mercenary gunship. Es cierto. Pero es que ahora mismo por ejemplo. Si Sabine tiene miedo de la ofensividad. Que pueda tener Boba. De traer al will leader. Que son dos daños. Tampoco le duele tanto a Sabine perder los daños. Aunque no le vendría nada mal. Ir a la base con el will leader. Pero te quita al mercenary. Y ya está. O incluso mejor. Te roba el mercenary. Te puede llegar a robar el mercenary. Y listo. Claro. Yo creo que va. Que esta quiere jugar Pau Dameron. De mano. Le apetece mucho. Y bueno. Bueno. No sé. No sé. No sé. También el subir el. 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 Bright Hope. Si en algún momento. Sabine y estará robo de mano. O sea. Perdón. Robo. Para llegar a nuevos. Foracous. Para llegar a. Yo que sé. A un fleet defender. Fleet defender. Un. Teniente de la flota. Eh. El. Podría llegar a pasar. No. Mira. Trade a unidad. Sabine. Pega ahí. Dos. A Sabine. Con el escudito. Claro. Justo se moría. Sí, sí. Hice yo mal. Hice yo mal los cálculos antes. Y. Bueno. Pues ahora Sabine tiene que decidir. En qué gasta cosas. Porque. Boba. Va a salir. Va a enderezar dos. Porque ya hay unidades. Que se han ido de la mesa. Y te va a jugar algo de coste cuatro. Y recordemos que antes tenía un Forlón. Turno muy potente. Turno muy muy potente este de Boba. Con el Canin. Pudiendo traer a la unidad. Y mantener la suya propia. En mesa. Y Sabine. Que tiene que tomar decisiones. Ese Podameron entrando ahí. Es que. No es muy valioso. ¿No? Y como pase. Igual. Boba. No. Boba tiene que sacar líder. Tiene dos recursos. Preparados malos. Todos los que va. Que va a preparar. Yo creo que Boba. No creo que se pueda permitir. El no salir. Sabine pasa. Sale Boba. Y aquí. Le acaba de poner un problema. Venga. Te juega. Tienes a Pou. Júgamelo. Júgamelo. Venga. Júgamelo. Va a descartar carta. Para hacer dos dañitos. Terminar con. Con Boba unidad. Y se va a quedar con cuatro daños. Pou Dameron. Creo que aquí. Con solamente dos recursos disponibles. Boba. No. No sé. Si va a priorizar. El. Pegar de verdad. Mira. El Braithope. Que le ha levantado la mano. Ahora. Lo utiliza para. Para pegarle. No sé. Si aquí. Vas a priorizar. El. Reclamar iniciativa. Para lidiar con ese Pou Dameron. Inmediatamente. Y sí. Si lo va a hacer. Claro. Que al final. Te pega. Te puede pegar de ocho la base. Te puede pegar de ocho la base. Y la otra sabine unidad. Siga ahí. Que también te va a pegar de tres. Venga. Imagino. Exactamente. Crafty termina con Pou Dameron. El Pou Dameron más fuerte de su generación. Termina con una sabine unidad cinco cinco. Y con un. Y con un Pou Dameron. Y nada. Sabine unidad. El líder que pega base. Sale Faespray. Amenazando de cinco a la base. Que la verdad. No le tendrá que preocupar muchísimo Sabine. O sea. Si Sabine. Si Sabine puede. Yo saldría por la parte terrestre. Y me olvido. Me olvido. Para tener dos o tres unidades ahí en la parte terrestre. Y tratar de pegar todo lo posible. No. Va por Forakou. Se va a preparar la mano. Mira. Ese Sundari. Que bonito. Mira. Ese Wind Leader también. Que bonito. A ver. A ver cómo se prepara. Tiene dos Sundari. Supongo que uno lo llevará abajo. Y otro. A ver. Es que van. Van dieciocho. Diecinueve. Perdón. A cuatro. Quizá no tienes que priorizar para nada la curación. Pues sí. 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 Se deja un Sundari arriba. Se deja un Sundari arriba. Lo quiere robar. Sabine reclamanizativa. Después de que el Faespray ha pegado. Y esto está calentito. Diecinueve a nueve. Son diez puntos de diferencia. Pero no son tantos. Verdad. Son cinco. Porque las cinco puntos de diferencia que tiene la base de Sabine. Cinco puntitos menos. O sea que la diferencia no está tan grande. Y va a recortar más aún. Este Faespray pega de cinco. Sabine solamente, entre comillas, pega de tres. A ver. Tiene iniciativa Sabine. Y hemos visto un Sundari. Claro. Aquí si se hubiese quedado con el teniente de la flota. Sabine líder estaría pegando de bastante más. No, no prioriza. O sea, si tiene algo que bufe. No lo está haciendo ahora. Como primera acción. Que bufe un ataque. O bufe con estadísticas. Ya está. Veintidós. Sale un Flay Defender. Seventh Flay Defender. Con escudo. El Faespray está amenazando. Que cualquier cosa del espacio va a ser tradeado. Por él. A ver. Van tres. Cuatro, cinco, seis, siete. Tiene Sabine. Por contrabando. ¿Vas a sacar un Cassian? O siempre te estás repasando a ver que tenías. No sé qué es. Creo que ha girado cinco, ¿no? Siete menos dos son cinco. Creo que es un Podameron. Roban. Ya no hay más acción. No ha pegado. Claro, no ha pegado al Faespray. Porque tiene que acabar con eso. Un Kuning sería increíble. Un Kuning para Boba sería increíble. Y de hecho. Ahí está. Ahí está. Efectivamente. Gran Poudameron. Madre mía. Los Kunings. A mí no me salen tan fácil, ¿eh? Yo no sé. La gente lleva cuatro. Lleva cinco en el deck. Le digo la broma, obviamente, ¿no? Me consta que hay muchos árbitros. Estuvieron revisando decks y demás. Más que nada por revisar posibles errores. No creo que fueran buscando trambolos como tal. La comunidad está siendo súper sana. La comunidad está muy, muy, muy contenta. Consigo misma. Con la comunidad. Pero bueno. Esto a Sabine la frena en seco. Y le van a caer ocho daños por el espacio. Ocho daños. A los nueve que tienen le dejan diecisiete. Sabine tiene que empezar a poner amenazas en mesa. O mejor aún. Hacer algo de daño. Un Foracose. Algo así. Un Darion Ride. Algo que haga. Siga sumando daño a la base. Para luego no pasarlo mal. Sale Grecker. Que es otra bomba en mesa. De tal forma que dices. Bueno. A ver si tienes modo de lidiar con tres unidades. Que bueno. Sabina y Darion no es que sea la mejor. No es que sea la amenaza más preocupante. Al final solo haría tres a la daño. Tres daño a la base. Perdón. Estoy muy cansado, gente. Hemos grabado antes la semifinal y la final. Todo el día trabajando desde las seis de la mañana. Uy. Vaya. Vaya. Terremoto que hay en Madrid ahora mismo. Son casi ya las ocho de la tarde. Y tengo que ahora. Podría ir malditar esto para tratar de sacar el domingo. O el lunes a más tarde. Entonces disculpen. Que además. Yo les invito. Que hagan alguna vez el intento. De grabar partidas en su comunidad. A su gente. O a sí mismo vaya. Y que intenten castrar una partidita. Así. Una hora. Y otra hora. Y tratar de animar a la gente. Tratar de predecir. Tratar de explicar lo que está pasando en mesa. No es tan fácil. Es muy divertido. Es muy divertido. Y por eso lo sigo haciendo. Pero no es tan fácil. Fire Spray que pega a la base. Son ya dieciocho daños. Uy. 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 Esto está perdiendo un hilo. Aquí Sabine necesita. Bueno. Realmente. Pou Dameron termina partida. Está a 22. Pou Dameron termina partida. Weyley a Pou. Exactamente. Porque es el que termina partida. Por tercera vez. Ese Weyley. Puede ser el Weyley salvador. Puede ser el Weyley salvador. Sabine necesita algo. Y no creo que lo haya encontrado. ¿Qué necesita Sabine? No hay nada ¿no? ¿Qué necesita Sabine? 22. Está a 8. Bueno claro. Podría. A ver. Un Error Resolve. Podría tener. No sé. Cositas ¿no? Algo que pueda buffar a Greker. Es lo único. Es lo único. No creo que tenga un Sable. O sea. Un Blaster. Fuera de aspecto ¿no? Porque ya pagaría 7. No. Cuando uno mira tanto los recursos y tal. En un momento. Así como la partida. Uno de dos. O pende de uno. O pende de algo. De un puntito de daño. Ya está. No no. No hay. No hay modo. Estaba mirando. No hay modo. Les faltó un punto de daño. Un punto de daño. Para que este héroe quede terminada. Bueno gente. Muchísimas. Y hay que decir. No madre mía. Lo que tienes en la mano. Muchas gracias por ver esta partidita. Y les dejo inmediatamente. Inmediatamente. Con la semifinal y la final. Gracias gente. Hola gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno. Ya por fin. Tenemos la semifinal y la final. Del Planetary Qualifier de Madrid. En Metropolis. Como saben. No pudimos. O sea. No tenemos los cuartos de final. Hubo algún problemilla técnico. Pero sí tenemos. Por suerte. Metropolis sí pudo grabar. Tanto la semifinal como la final. Y bueno. Ya saben. Meta. Meta de España. Donde Boba está dominando. Y quién va de la manita. Pues Sabin. No. O sea. Tenemos un enfrentamiento. Ya muy conocido. Pero eso no quita. Que podamos ver grandes jugadas. Y acompañándome. Para hablar de estas grandes jugadas. Tenemos a V. El Holocron. ¿Cómo estás amigo? Pues muy bien. Aquí. Deseando comentar la partidilla. Y verla. A ver qué. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno. A ver cómo gana Boba. ¿No? Pues. Creo recordar que sí. Que la final era Boba Boba. Pero bueno. No hagamos spoilers. Por si acaso. Era una frase hecha. Perdón. Ok. Bueno. Entre otras cosas. No. Esto no sale antes. Porque llevo enfermo varios días. O sea. Estoy haciendo lo que puedo gente. ¿Vale? Ha sido todo un tema. Pero bueno. El día de hoy. Vamos a intentar. Castear como siempre. Que sea un poco ameno. Divertido. Con algún comentario ahí. De nuestro rollo. Para que este enfrentamiento. Pues sea un poquito más llevadero. Entonces vamos a ver. Bueno. No sabemos quién tiene iniciativa. No sabemos quién ha tirado dado. O cómo han hecho. Si se han jugado las pares sinones. No tenemos ni idea. Se conoce que la iniciativa la debe tener Boba. ¿No? Porque en el. Donde tiene el marcador de iniciativa. El jugador de Sabine. No hay nada. Hay el vacío más absoluto. Y la desolación. Porque al final Sabine. Aunque fíjate. La iniciativa es más feliz. Pues. Ah pues no. La tiene Sabine. Sí, sí. Se ha girado y dañito a los dos. Guaya. Por hablar. El marcador es un marcador fantasma. Como el episodio 1. La magia de. Espectacular. La magia de los comentaristas. Bueno. Cloud Rider. Que esto mal no le viene a Sabine realmente. Claro. Sale con un next win. Lo que ha hecho ha sido la contraria. Ha hecho la de. Primero te hago el daño. Veo por donde vas. Veo por donde vas. Y evito que tú me lances el jinete. Bien visto ahí. El dodge. ¿No? Y. Y te pongo. Te pongo unidad. Bueno. Bueno. Hubiera dado exactamente igual. Porque hubiera pillado iniciativa si no. Y. Si hubiera puesto algo en tierra. Quiero decir. Sí. La diferencia es que a lo mejor Boba hubiese tradeado. Quizá Boba hubiese tradeado. ¿No? Quizá un poco la diferencia. Pero bueno. Claro. Pero no. Ahora va. Cuatro a la base. Sí. La salida mágica de. Bueno. Y Boba de rampea. Uf. Y rampeando contra Sabine. A ese nivel estamos. Pues. Vamos a ver. A ese nivel estamos. Recordemos. Es semifinal. Esta gente tiene muchas victorias encima. Esto. Ya. Y. Y vamos. Y este Boba. Estoy convencidísimo. Que habrá practicado hasta la muerte. El duelo contra Sabine. Pero sí. 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 Cuando digo lo de rampeando contra Sabine. Quiero decir. Qué bien vas. Qué bien vas amigo. Que te permite rampear contra Sabine. Que eso no lo hace cualquiera. Bueno. Quizás un Boba sí. ¿No? Pero. Pero lo que voy es que. Que es. Es un síntoma. En un jugador bueno. Que sepa lo que significa. Es un buen síntoma. Para. Son buenas noticias. Para Boba. Ojo eh. Carrea de daño eh. Dice que yo tengo cinco más de vida que tú. En la base. Ojo eh. Tengo un jinete que. Que no le estás pegando. Y parece que no le vas a pegar. Si el jinete le dejas. Cabala. Pero. Bueno. No sé. A ver. Se le Boba ahora. Claro. Que Boba sale antes que Sabine. Que ha rampeado. Claro. Boba sale ya. Tiene un blaster. Estamos viendo ahí. O sea que. Bueno. Sabine se va a ir. Bueno. No sé. Es que a lo mejor no se va eh. Pero a lo mejor quiere cabeza de daño. Quiere ir a por la cabeza. Es que esto va a ser muy corto. Le está diciendo algo el. Se lo está pensando eh. El juez. No sé muy bien el qué. El juez le está diciendo algo. Sí. Ha habido una. Ha habido una mano ahí que se ha metido. Señalando. Y ha. Y ha girado otra vez recursos y tal. No he visto. McClunky. Vaya. Y termina. Vaya. Y termina con el. El teniente de la flota. Recupera el recursito. O sea. McClunky gratis básicamente. Más tranquilo ¿no? Más tranquilo. Claro. Es que ahora se acabó Boba. Te puede tirar. ¿Qué tiene en la mano? Un fire spray. Un no gustuvidez. Tiene armadura eh. Y tiene el jinete también. Tiene armadura eh. Madre mía. Tiene armadura. Madre mía. Pues ya está. Suerte. Ha sido un placer conocerte Sabine. ¿Por qué Sabine? Ojo que Sabine puede tener el sable. No sé si lo tiene. Tiene un wrecker. A ver. Tiene un blaster ahí. No sé si. Le va a poner el blaster. Y se va a estampar contra la base. O no. Blaster y mata Sabine. No se la puede jugar a. A que le ponga el sable. Creo yo eh. Pues. Es que. Si antes ha ido a cabeza. No entendería por qué ahora no va a cabeza. Se está jugando. Claro. Va a 14. Y dice mira. Esto es una carrera. Si tienes el sable. Pues ya. Ya veremos. Y ahora Sabine. Claro. Tiene 5 vidas menos. Y ya tiene 3 daños más que Boba. Claro. Ahora va a atacar Sabine. Va. Va a igualar. No tiene el sable. Es que no tiene el sable. Es que si tuviera el sable. La cosa cambiaba eh. Mucho. 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 Sí. Y claro. Son 4. Tiene 4 recursos. Creo que sale más tarde. Bueno. Este que hay tú puede venir muy bien. Pero. Este Boba te va a pegar otra vez de 6 eh. Ah. No. Ya. Ya entiendo por qué ha hecho eso. Ya entiendo por qué ha pegado. Porque ha hecho. Si le pones un sable. Te tira un nuevo tumidez. Claro. Como ese. Como ese. Claro. Efectivamente. Por eso. Por eso. Por eso. Si lo hemos visto antes en la mano. Es verdad. Lo hemos visto antes en la mano. Claro. Por eso. Por eso no estaba pendiente el sable. Porque dice mira vamos a carrera de daño. Tengo una puñetera armadura. Aquí. Homologada. Madre mía. Eh. Voy con mi armadura homologada. Con mi pistola homologada. Pego de 8. Y yo. No va a haber quien me mate. Tú estás dos turnos durmiendo la mona. Y si sacas sable mejor. Porque no. No sacas nada más. O sea. Casi te viene bien hasta. No haber tenido el sable. Y de 8 y 8. 16. Ya estás muerto. Ya está. Fuera. Se acabó. Porque hubiera sido así. Sí. Sí. A ver. A ver cómo enfoca esto. De 6. Bueno. Estoy malo gente. Van a escuchar toses. Lo siento muchísimo. Entra con ACL. El buen Poe. Le va a quitar la armadura obviamente. Y lo va a matar. Y lo va a matar. Lo mata y se van a los dos. Se está descartando Greker. Ah. Es que tiene otro en mano. Vaya hombre. Bueno. Tiene que quitarle la armadura. Y tiene que hacerle dos puntos más de daño. Para matarlo. Sí. Sí. Y se descartan Greker. Pero tiene otro en mano. Que eso le viene muy bien para terminar la partida. Bueno. Pues acaba de mitigar. Es una jugada importantísima. Ha mitigado muchísimo. Sí. Pero ha sido un Fire Spray. Es que da igual. Es que. Sí. O sea. Quiero decir. Con esa jugada. Tú eres Sabine. Y piensas que has vuelto a la partida. Tienes un K2. Sí. Al turno que viene. Ya vuelves Sabine. Y la vida puede ser feliz. Pero llega Boba. Te saca un Fire Spray. Te mete cinco más a la base. Y se te pone cara de víctima. Y estás a seis. O sea. Ahora mismo no tiene letal Boba. Pero claro. Hay un tremendo Mowl. Que acaba de aparecer en la mano. Y ha dicho. Ah mira. Que tengo tres y dos cinco y dos siete. Que tengo un tremendo Overwhelm ahí. Que te va a revantar. Puede ser un Mowl. Puede ser un ataque sorpresa. Que te caiga. Puede ser un Shot First. Puede ser un montón de cartas. Que puedes obtener para. Bueno. El amarillo hace magia. Ya lo sabemos. Sí. Sí. Pues a ver. Esto. Claro. Se está moviendo la mano. ¿No? Al menos de Boba. Boba. Por ahora. Creo que va a necesitar dos acciones. ¿No? Pegar con la nave. Y pegar con Mowl. Lo más seguro. Sabine tiene que hacer cuentas. Sabine. O sea. Tiene la base de Boba 15. Y la suya está 6. O sea. Que es. O dos acciones. Termino partida. O consigo lidiar con tu nave. O estoy fuera. Sable. Bueno. O sea. Ahí viene el Sable. Y el Sable se lo pone a Keitu. No se lo pone a Sabine. Para bufar a Sabine con un más uno. Para ganar todo el daño posible. Sí. No tiene miedo de que se lo suba a la mano. Por lo que sea. Y. Pues. Yo creo que es que ya. Le da un poco igual. Y en el caso de que esté pensando en un Mowl. Bueno. Sabine tiene. Tiene vida 5. Keitu tenía vida 4. Entonces. Te entra más daño. Si. 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 Has perdido una acción. Te puede tirar guai a la cara. Y al final. Keitu también te interesa estamparlo. Si quieres hacer daño rápido. ¿No? Entonces. Si pegas 8 con Sabine. 8 con Sabine. Pues son ocho con Sabine Y a Sabine le pone el sable ¿Y cómo lidia con eso Boba? Pues con otro no gusta humidez Pero eso te lo puede tirar a quien sea A ver, aquí Boba tiene que pegar Yo no sé qué está pesando tanto, la verdad Tiene que pegar y le dejas a uno Y ahora es... Contemos, son dos Tres, cuatro, cinco, seis Seis Y ocho, catorce Se le queda uno de vida A Sabine Aun poniéndole el token Aun poniéndole el token Ese que le acaba de poner Se le queda uno de vida Por eso te digo que no sé yo Si el juego pasaría Por tener que intentar Hacer los tres de daño Claro Sí, sí Te entran justos Y ya está, y le entra justo uno Y ya está, está noto Sí, sí, ya está, no sé Se ha quedado un poco paralizado El jugador de Sabine Preguntándose ¿Por qué la vida es tan dura? Sí Bueno, segunda partida Sabine ha hecho un mulligan Si no estamos mal Y nada Pues a ver qué pasa, ¿no? La primera partida Yo creo que A ver Lo esperado De este tipo de bobas Es que te traen un poquito Y la única cosa que hemos visto Hay como un cruce de miradas Ha sido el Milky Wonky Para eliminar Al cliente de la flota Fuera de esto No ha habido mucha interacción Entre unidades Salvo el, bueno El móvil ese final Que también ha entrado a hacer ahí Para hacer el El Overworld A ver qué pasa A ver si esto Sabine gana una o no Aparece Sabine unidad Bueno Ahora lo potente que tiene Sabine Es que está en el momento Que más le gusta En teoría Que es cuando tiene la iniciativa Aunque no le va a servir de mucho Porque el jinete Este Cloud Rider Hace mucho daño Si te fijas ahora Si que ha podido tradear Quizás en la primera partida Yo entiendo que Roberto Se habrá visto Con una buena mano Para hacer daño fuerte Ha dicho Mira, tengo la oportunidad De hacerle daño Que a lo mejor Pues el tradeo Pues no tiene por qué interesarme Además no tengo un tradeo fácil A priori Yo pego, pego, pego Y luego McLunky Y con eso Voy ganando ventaja Entre eso Y que tengo la base de 25 O sea de 30 En vez de 25 Vamos a ver Fighter for Freedom Por parte de Sabine Así que bueno Va a entrar un poquito De daño residual Esperemos Aunque bueno Esta Sabine No es que tenga Muchas unidades chiquitillas O sea no es el deck Que a lo mejor Aprovecha más O sea que está muy bien Pero no es como Por ejemplo Algunas versiones De Lando Que tiene un montón Unidades pequeñitas Y tal Bueno En K2 Tiene otros fighters Y ahora va a salgar Una Basin Que va a caer ese Rekker Lo sabes bien O Rekker O el K2 Pero vamos El Rekker Es que ese con Ambus Da miedito Da miedo Si Pasa que con K2 Le frenas un poco más ahora Y dices Bueno Si le consigo frenar ahora Y sale mi Boba Y tal Pues te puedo reventar Lo quiere inmediato Lo quiere inmediato Me gustaría saber Si eso Ha tenido que ver algo Si tiene De alguna forma Él Ah bueno Claro Ya sé lo que le pasa Que tiene un McLunky en la mano Claro Esa es la gracia McLunky en la mano Me subo Basin Te la vuelvo a tirar Vuelvo a bajarla Y te la vuelvo a quitar Y te quito la que te falta Aunque hojita ahora Con estos dos Estos dos fighters por Freedom Ahora El daño residual Hace mucho más pupa Hace mucho más daño Si 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 No ha empezado tan fuerte Esta vez Boba Y se nota que no ha tenido Una mano tan fuerte Y también Se nota que no ha rampeado Que el rampeo del anterior Le ha dado una velocidad increíble Claro El líder en el mismo turno Que Sabin Es un lujo Si Se la juega Con Vans Una de mis cartas favoritas De este set Creo que va a dar mucho Mucho juego en el set 3 La verdad Porque Tanta unidad chiquitilla Para hacer exploit Y tal Viene muy bien Se descarta El amigo de Croucha El buen Salasius Y a ver A ver A ver Eso Dale tiempito A que se coloque Claro La Barsine esa Quería buscar sables También te lo digo Si Entiendo perfectamente Que haya pillado el Keitu Por eso decía que Por Rekero Keitu Porque esa Sabin Quería buscar sables Obviamente Y los ha encontrado A ver Ha encontrado Keitu Es la alternativa Principal Aunque también duele muchísimo El Will Leader En ese turno Will Leader ahí Colocas dos tokens en Sabin Y la pones de culo 7 Pegando 5 Y Si Cualquier bufador Sabin De algún modo u otro Hombre Igual unas medallas Bueno no sé Porque ya viendo Double Fighter for Freedom Y una Y una Sabin Igual la medalla También te hace daño Pero bueno Usar una sim Para quitarte una carta A Boba quizás Pues te cero duele La medalla a Boba Quizás no sea tan importante Meter en la medalla a Sabin Porque Al final Boba Si te puede pegar De 5 Que es el culo de Sabin Es porque se ha puesto Una mejora Entonces Pero no Ahí la tienes Me encanta como Le tira ahí No 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 Con el McClunkey O con Salasius De hecho no Lo va a hacer Lo va a hacer con Salasius Exacto Claro Sí, lógico No tiene sentido Hacerlo de otra forma Pero Al final el McClunkey Le puede Que es lo que digo Que para mí Me parece muy interesante Que es La jugada De subirte Basin a la mano Para volver a fastidiarle Otro turno clave Como Como ha intentado Fastidiarle el turno Del 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 Sable Y de Ketu Y yo creo que ha sido Vamos Ha merecido la pena Sí Está siendo una partida Muy distinta ¿No? O sea Mira Está el jueves Metiendo mano por ahí Está siendo una partida Muy distinta Habían llegado ya Cinco recursos Y solamente había Tres daños En la base de Boba Y cero en la de Sabine Comparado con la anterior Es una partida Totalmente distinta O sea Es otro cuadro Totalmente diferente Y aquí claro Muy bien Sabine Ha priorizado Pegar rápido Con los Frates for Freedom Y heridos Para que Salasius Bueno Sí Me lo vas a terminar Pero al menos Entra un poquito de daño Yo creo que lo tienes que hacer A mí lo que me dice eso Es que no tiene un modo De lidiar Con el culo 4 De estos Frates for Freedom ¿No? Porque si no Bueno Tenías otras opciones Y esto Sabine Ahora vive bastante tranquila Estamos viendo un K2 En la mano Y también Tenía antes Un Foracouse Y no sé que más Tenía así baratita Sí el grec Pero todavía no llega Y lo sabe Y lo sabe Boba El tema está En que están 5 recursos Tiene que salir Boba Ha matado ya una unidad Lo cual es importante Porque yo no sé Si yo lo hubiera matado ahí O hubiera jugado primero Esto que está haciendo ahora McClunkey Haber matado el Fighters ahí ¿Sabes? Y entonces girar a Boba Y recuperarse ese recurso Ya No porque quizás ahí podría Quizás no le cuadra O no le hacía falta ¿No? Pero quizás eso hubiera sido Una ayuda En un momento determinado Para el futuro También depende De lo que lleve en la mano A lo mejor va cegadísimo Pero es que Lo que tiene en mesa Empieza a dar miedo Ya de Sabine Y sabiendo que tiene ACL todavía disponible Y Rekker en la mano Porque lo sabe Este Boba Ya no puede hacer Carrera de daño Este Boba Ya no puede hacer carrera Este Boba Va a pegar a Keitu Yo creo Si es que el problema Es que Ahora mismo Boba Fett El líder O tiene una armadura O tiene un problema Si El Rekker Le está llamando desde lejos O unos gamorreanos No sé A lo mejor unos gamorreanos Le pueden No digo salvar Pero si dar un poquito de aire No sé No sé lo que tiene ahí en la mano Creo que no tiene armadura Pinta una Basin Bueno con la Basin Le puede quitar el Rekker Claro Se lo va a quitar Lógicamente Tiene cuatro recursos Puede bajar alguna cosilla Con Boba pegar A Keitu O a los O a los Lustradores por la libertad ¿No? Pues no pega Y luego recuperar No, no, no Va Claro Jugar a los recursos Primero tiene que jugar Los recursos Y lo último pegar Máximo Claro Para poder recuperar Los dos Uf, ese Vader ¿No? Tenía ahí el recurso Vale Tiene cuatro disponibles Y pistolita Joder Vaya Eso sí que no me lo Ah bueno Sí, claro Porque ya ha gastado tres Es para terminar con Sabine Imagino Es para terminar con Sabine A ver La pistola será para eso Supongo Le coloca Ve mucho movimiento Le coloca Le coloca Los recursos Directamente No, pero Lo tienes que poner girado Ahí está Y se lo coloca Porque se ha hecho ahí Son muchas partidas Exactamente lo digo Sí O sea Pensemos que llevan Siete de Suizo El top ocho Y ahora están en la semifinal O sea Es la novena partida Que están jugando estos señores Y además Supongo que ya Te estás jugando algo Ya estás ahí nervioso Ya sabes que estás muy cerca De conseguir cositas Y encima te están grabando Va a quitar el Rekker Rekker, sí Nadie se lo piensa Le va a quitar Obviamente a Rekker Porque para eso estaba Sabasin Sí Lógicamente Bueno Y por uno Un Salacius me recupera Uno de vida No está mal Y pongo al pesado de Salacius Que luego va a matar A los saboteadores A los luchadores Y a cambio de Basin Le ha quitado un Rekker Ha ganado un Battlefield Marine O sea que claramente Ha salido perdiendo Y bueno mira Estamos viendo ahí Una Sabin unidad Me parece que es Y la otra era El Wind Leader Que Pues no es gran cosa Porque ahora Boba puede Bueno No es gran cosa Pero tú te sacas una Sabin Te sacas un Wind Leader Y te sacas un Battlefield Marine Con 7 recursos Bueno no tienes 6 Tendría 6 Si baja algo No podría sacar todo eso Pero Sacas un par de Un par de amigos Y Se pone una cosa interesante Y ha decidido pegarle Con Boba El plan sigue siendo El mismo entonces Pues Tal y como va la partida Creo que es un error No sé Igual esto termina 2-0 Pero A lo mejor A lo mejor La forma de jugar Boba Verde En el match Contra Sabin Es jugar súper agresivo Y eso es O es la forma En la que Roberto ha decidido Que tiene que enfrentarse O es su plan de batalla Contra Sabin Al final Si lo has testeado mucho Tú sabes por qué lo estás haciendo Sí, sí Yo tengo que reconocer Que yo no Yo no tengo ese testeo No sé muy bien De entrada Quizás Si renta más o no Pero mira Es que Es que O sea Perdón Ibas a la palabra ridículo Pero es como Hace un segundo digo Pues yo Estoy viendo un poquito A Boba Ahí un poco Contra las cuerdas Boom Overway en barras Te limpia mesa Y ahora ya Todo el daño a la cara Venga Venga Es que Es que todas Porque son 8 8 8 Le acaba de hacer Claro O sea Le ha metido 4 Más 2 Más 2 Más 1 al saboteador Son 5 Más 3 a Sabin Que se queda A tiro de 2 A que Salacius Y Basin Hagan lo suyo Ya está Y se acabó La tontería ¿Qué pasa? Will Leader Está sonando muy bien En este momento No, tampoco Tampoco suena muy bien Si Porque basta Que le pongas El Will Leader Para que te trae Con Boba Y te vayas Al guano Uf Muy duro Muy duro Overway en barras Amigos No es esa mejor jugada Pegas con Sabin Al menos haces 3 daños La carrera de daño Va por delante Y ahí ya A ver Tenía en mano Un Foracous O sea que sabe que tiene 3 daños ¿No? Pongamos una media de 3 daños Y tiene una tirada Una Está muy lejos Está muy lejos Está muy lejos Pero Está muy lejos Todavía Supongo que estará rezando Por un breaker Y mira como está subida Ya Son 15 Son 8 más No, no Son 8 más Así que se tiene que poner Estaba en 6 Creo recordar ¿No? Estaba en 14 ahora Creo que estaba 15 Estaba en 6 Sí Sí, porque pegó con Basin A lo mejor Sí No, con Basin no pegó ¿Con qué pegó? Win Leader Para evitar Salirse un poco Del tradeo De estos dos señores No sé yo No sé yo Ah bueno Sí Porque Boba ya ha pegado Claro Sí Sí, sí, sí Pero Boba Ha recuperado recursos O no ha recuperado recursos Yo no veo dos girados Solo veo uno No por Ah, es verdad Se le ha olvidado Se le ha olvidado Sí Sí, sí Se le ha olvidado Solo tiene una carta en mano Igual No es nada Sí, igual le ha dado Igual 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 dijo Mira Ya está Que mata Tiene una carta Y era un mole ¿Verdad? Me parece que sí Si mal no recuerdo Sí Eh A ver A ver Es 15 daño Estás a 10 Pues Iniciativa para Boba Y Battlefield Marine Que va a salir ahora ¿No? ¿Seguro esto es correcto? Otra unidad pequeñita ¿Seguro esto es correcto? Porque si Si Boba Ah, estará cuidándose Para que no le quite Ah, Forakouse Forakouse Y no está moviendo Lo que pasa Ya son Le ha grabado 4 dañitos Sí Sí, sí, sí Claro Haz reclamarizativa Para saber que puede pegar Sí o sí Con Boba De 8 a la base ¿No? Y luego tratar de terminar Porque si hubiese pegado Con Sarasius Y con Basin Tenía letal luego No, de 8 no Van a ser 6 Ah, claro Porque pierde Pierde el 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 Van a ser 6 Son 17 y 6 23 Se va a quedar a 2 Si pega ahora mismo Con Sarasius Con Basin Y con Boba Este turno Y el siguiente Si pega con Sarasius Y con Basin Y el turno siguiente Pega con Boba Pero es que tiene a Mowl Es que le da igual Es que tiene a Mowl Le da exactamente igual Tiene un Forakouse En el top No sé que están Creo que no están ahí Muy de acuerdo Con la colocación De las cartas No sé que ha pasado Sin más Ah, creo que la mano La tiene al otro lado Lo bueno que tiene Es que estas partidas Al final Aunque se jueguen mucho Estén nerviosos Y puedan tener discrepancias O tener un punto clave Ahí está el árbitro Pasota Sí Mira Otro blaster a recursos O sea que Boba Sí va a poder pegar Si quiere Está fuerísima Sí, sí, sí Está muy fuera ya Sabine yo creo que no llegan Ni de broma O sea ya le tiene que salir Un turno bueno Tiene un Heroic Un Heroic Con el Heroic Puede hacer 7 con Sabine Ahora mismo En un momento Y se la quita Se la quita Para que no entre el daño Por Overwhelm De Mowl Por eso digo No es mala Porque son justo 7 recursos No sabe que su rival Tiene Mowl Pero si es previsor Entendrá que con 7 recursos Puede caer un Mowl Y puede ser terrible Pues te acaban de ganar De ese modo Entonces dices Lo tendrá o no lo tendrá Pero pues si lo tienes No es mala Robas carta Para buscar el tercer For a Cause Porque tiene uno en mano Ahora mismo O sea son 15 Es partida ya Es partida Es partida Es partida Son 7 7 que se van a 26 Y lo for a Cause Y en función de si sale o no sale Si salen 4 Se acabó Y si salen menos Te pego con el Con el Will Leader Con el Will Leader O pego primero con el Will Leader Y luego for a Cause Según como vaya de acciones Le interesa jugársela más o menos Porque al final Roberto también puede Atacar a ese Will Leader Sí El problema es que entran 6 Ahora Ahora Sabine está a 4 Ojito Es que esto Un O sea No gana Lo tiene Lo tiene Lo tiene Va a hacerlo Va a hacerlo Es que Le renta Rentarle le renta Pero no está tan gratis No pero mira Va a robar ahora una carta Y si en esa carta Sale un Teniente de la Flota Ya está A la siguiente acción Lo tiene letal Sí que es verdad Que con un ataque sorpresa Bob aquí ya te Te finaliza Te quedan 4 Con el más 3 Sabemos que tiene un Blaster En recursos Se va a quedar a 2 acciones Entonces entiendo que aquí Pegará de 1 Y luego lanzará el Blaster Para meter 3 Supongo Supongo Pero claro Ya está a 26 Está interesante Yo creo que Sabine Lo puede conseguir Blaster en Sabine O sea en Basin Blaster en Sabine Claro Me queda 1 Y me lo juega Al Foracaus Si no le ha tocado El Teniente de la Flota Se la va a jugar Al Foracaus seguramente Y si el Foracaus Le da 4 Pues victoria para Sabine Tal cual Tal cual Pues amigos No tienes otra Yo creo que no tienes otra Ahí está Ahí está Correcto Y bueno Se ha hecho que de manos Pues sabremos Porque seguramente Las va a poner en un lugar Donde no la vamos a ver Es la maldición De este streaming Exactamente No vemos nada Bueno Ahí se ven 2 Choque de manos Choque de manos Saco 4 Madre mía Madre mía Lo estaba oliendo Digo esto Digo huele a Al clásico Foracaus Que te da Por el punto justo Todo La vida o la muerte El típico Foracaus Que te deja uno de vida O que justo Te da la partida Bueno Pues pasamos ya Rápidamente Porque van a estar barajando O quizás van a hacer Algunos cambios Pasamos ya A la tercera partida Pues tercera partida Ya tenemos a Sabine Totalmente preparada Y Boba también Vamos a ver Cómo nos sale Boba Entiendo que se queda La iniciativa Efectivamente Sí Y Basin Vamos a empezar A quitar cosas Importantes de la mano Hombre Pues el Red 3 El Pou Dameron Sí Pues no había Mucha más opción ¿No? Porque tenía turno 1 Si hubieses quitado El turno 1 Te lo podías pensar ¿No? Sí Pero teniendo Tanto un Batista Marín Como un A la A Pues no No merece la pena Ir por ahí Claro Yo al final Creo que en la anterior partida Sabine Se ha beneficiado mucho Tener la iniciativa Es súper importante Para el mazo de Sabine Ahora no la tiene Eso le da una cierta ventaja Sobre todo si juega a la carrera Ha sido el caso En las otras dos partidas Que juegan más a la carrera A Boba Y ya vemos que A pesar del overwhelming De la partida anterior Al final Sabine Cuando llegas a determinado Número de vidas No perdona Sí, sí Y bueno Boba Sale muy bien Con el Seven Free Defender Esa navecita con escudo Para poder Bueno iba a decir Para poder tradear bien a Sabine Pero es que estamos viendo Que lo de tradear No va mucho en esta partida O sea A lo mejor ha sacado Porque pega detrás por el aire Ya está Vamos a ver Es evidente que si ahora Sabine saca el rojo 3 Entiendo que no lo hará Pero si saca el rojo 3 El Seven Free Defender Se va a estampar Contra el rojo 3 Seguro 100% Seguro vaya Sería muy raro Pero no Va a venir Kassian Claro, lógico En la parte terrestre Porque sabe que ese Seven Free Pues le va a tener mucho odio A sus navecitas Pero está todo bien Ya tenemos un Overwhelming Barrage En mano Ya todo bien Ya Boba sabe que respira tranquilo Enderezan recursos Y a ver A ver Cómo Cómo Hice a esto He jugado a Sabine Que en lugar de sacar El La unidad O querer jugar Greedy Y poner un rojo 3 Para Para luego pegar Y demás Ha preferido asegurar Siempre Eso Ojo eh Si claro Ojo Las partidas Cada partida distinta Boba Me está sorprendiendo Eso sí que me ha sorprendido más Lo del Kassian Que también ha tradeado Que también ha tradeado A Basin No quiere No quiere Que le haga un McClunkey Claro No quiere que le haga La del McClunkey Ya se la ha hecho antes Y no le ha gustado Hombre Es que le está Y esta vez Le ha quitado varias bombas Que tiene Sabine Y Sí, sí Bueno Interesante No le apetece No le apetece otro McClunkey Eso es que tiene algo en la mano Quizás Pues dice Igual ahora Me quitas el sable Y me das una Una desgracia Uy No Te capturo a eso Bueno Bien Creo que es bastante potente Contra un mazo agro Que en teoría No te quiere No te quiere Claro Pero Ah Es de la misma arena No, no No, no No sé que estaban ahí hablando No, no, no El único requisito que tiene Es que tiene que ser Del mismo coste O inferior Y que si es Si es un Bounty Hunter Le pone escudito Bueno, pues Le llena la mesa Le llena la mesa Le pega de tres Entiendo que Grido Ahora tradeará A Battlefield Marine Y es que quiere tradear Porque ahora tiene cinco recursos Y puede lanzar Overwhelming Barrage Un Overwhelming Barrage En Grido Iba a ser Gracioso Como poco Claro Son cinco No, no No te quitas Bueno, te quitas a Sabine No No lo va a hacer No lo va a hacer La cosa es Quieres el Overwhelming Barrage Ahora ya Sobre el Seven Flint Defender O sobre Grido Y te la juegas A que te estropeen Un poco el asunto Y no poder lanzarlo Sobre Boba O Te esperas a Boba Y te arriesgas A que te peguen Ya No sé Estamos viendo un Mowl Y no sé qué más tiene ahí Tiene algún evento No sé si tiene modo de A ver Si quieres jugar ahora Si priorizas el El Overwhelming Barrage Es para quitarte a Sabine ¿No? Te la quitas No Es que No parece muy buena idea Porque el Overwhelming Ahora mismo sería de 5 Sí, no Solo te quitas Una unidad Claro Por eso, por eso Te puedes quitar a Sabine Ahora mismo nada más Claro, también es verdad Si tienes un No Good To Me Dez o algo así No, no Overwhelming Overwhelming No se va a jugar nada aquí Overwhelming y Sabine Fuera va a ser Y se lo pone a la nave Para que así Sabine No pueda lidiar gratis Con Se quita a Sabine unidad Eso es No puede Ah, sí, sí puede Sí Claro A ver Tiene lógica Que lo haga Sí Teniendo en cuenta Que Sabine unidad Pega lo mismo Y que no le puede Tradear a Sabine unidad Claro Es claro A lo mejor ha pensado Con Grido Te pego al Battlefield Marine Te hago dos puntos aquí O sea, con Grido Mato al Battlefield Marine Y luego con Boba Llego y te mato a Sabine Y ya está Tradeado Ha sido tradeado Sí Míralo Eso es Boba recupera uno Que lo tenía que haber recuperado antes Pero bueno No pasa nada Ahí sí que tiene Bastante más sentido Lo que pasa es que Era muy mala Porque le faltaba uno Si llegara a ser Un Overwhelming de seis Sale Boba Hubiera hecho la jugada X-Win Joder espacio Y Boba Tradeas, ¿no? Uff Hombre, que se va a tradear A ver Tiene cinco poderes espacio Y cuatro Le puede hacer nueve daños Nueve y cuatro Son trece daños Estaría más o menos Equiparando partida Sí, justo Treza a dos Va a tradear los dos lados Va a tradear los Que Sabine todavía tiene Que no, que no Que es que Roberto Barrios Lo tiene clarísimo Uño Claro, no Él sabrá muy bien lo que hace Que ya te digo que Que sabe jugarlo bien Que tiene que haberlo Ah Amigo Acabáramos Que tiene la armadura Que Boba tenía frío Y le ha puesto una Una doble armadura Sí, sí Tiene la armadura Y el Seven dice ¿Cómo? No, no, no No te pegó a tu base Te pegó cinco a la cabeza Bueno Pues trece doce Es cierto Que puede caer un poquito De daño pasivo Aprovechando esos Acaba de tirar El Overwhelming Ah, no Claro, porque lo ha retirado Claro, claro Descarta un Overwhelming No, no Blaster A recursos Claramente lo va a usar Porque tiene en mano Un Technician Que ese señor Es el que tendría que ir A recursos de forma normal Y tiene un Moule Pues Efectivamente El plan era Tengo una armadura Y un Blastercito por aquí Pues Sabe lo que va a pasar No te voy a tradear Porque te voy a pegar De ocho ahora En un momentito Más luego el Moule Pues te vas a comer Trece a lo mejor Estás en otros trece Es letal Este turno No, Moule no puede Porque creo que tiene Si recursos No ha rampado esta partida Ah, correcto Es Blaster Vale Pega, endereza Y sale del Technician Aunque se me imagino Que reclama la iniciativa Obviamente Blaster te pego de ocho Once Once te quedas a uno de vida O sea A poco que tenga cualquier cosa Que le haga un punto de daño Ya lo tiene Y es que él está todavía A doce de vida Sabin tradea Esa es la historia Para mitigar daño ¿Con qué ha tradeado? Con la El X-Win Ha tradeado con Ah, vale Claro Correcto Porque no tiene el escudo Ya Sí Blaster Vale Blaster Te comes ocho Ocho a la base Lógicamente Y estás ya Y estás ya A veintiuno Estás a cuatro de vida A veintiuno o veinte Corte Falta daño ahí, ¿no? Pues se acaban de quitar unos cuantos, ¿eh? Joder Sabin Sabin Buen intento Estás a veintiuno Claro, falta daño A ver, si tenías Tres de ocho veintiuno Pero mal que estaba el juez ahí Ojo, Vitor Porque si va Si va a quedar con quince, ¿eh? Sabin Si va a quedar con quince Está ya que no ven O sea, no ha sido intento de trampas para nada Ha sido que ya están tan cansados Están nerviosos Que no Que no les da la vida No digo que lo sea Solo digo que ha sido Espectacular A mí también me ha pasado alguna vez Algo así, ¿eh? O sea que Claro No es tan raro Sabin reclamar iniciativa Porque sabe que si no Claro, porque si no Boba le va a reventar un solo golpe Luego Tiene que acabar De algún modo Con ese señor Yo no sé cómo va a acabar Con un Boba con armadura y blaster Fíjate Tengo armadura Tengo blaster Le da la mano Y fuera Depende quizás De las cartas que tengas en la mano ¿No? Quizás en la segunda Pues no tenía ese combo De blasters Y armaduras ¿No? Que a lo mejor te dice Pues mira Es que lo tengo todo en la mano Es que este Boba Va a ser un destructor ¿No? Ya está Y ya está Y ya está Pero bueno Como dijimos No había mucha sorpresa Porque ya sabemos Ya sabemos todo el mundo Cual es la final Y nada Pues nada Vamos a grabar la final Te veo ahora En la otra partidita Bueno Pues ya Dos partidas seguidas Para mayor disfrute Para mayor gozo De la comunidad Y dos Bobas Para más disfrute Y para más gozo De la comunidad V ¿Quién gana? Ya sabemos Pero ¿Quién gana? A ver ¿Tú quién dirías? ¿Qué tiene aquí como más ventaja? Bueno A ver Yo ya sé quién gana Entonces no tiene mucho sentido Que diga nada al respecto Y supongo que todo el mundo lo sabrá Así que esta vez no lo voy a decir Para no spoilear nada Para el que no lo sepa Va a ganar Boba Eso está claro Boba va a ganar todo Hasta nuestros corazones Bueno Además lo bueno que tiene esta partida Es que es una final Entre dos mazos Que no son habituales en finales Y entonces pues Claro Pues es algo que Nunca hemos visto Algo novedoso Algo novedoso A ver Bueno interesante Ha salido con el Mecenari Gunship Por un lado Por el otro el Core Rider Tres dañitos a base En el segundo turno Y ahora Un Toro Y un Super Asset Technician Claro La gran diferencia aquí Es que Amarillo Ya sabes Es que ya llevamos Toda la temporada Todo el set 2 Hablando de estos dos decks Amarillo Te va a controlar más Tiene el combito con Toro Para hacer mucho más daños Y verde te va a rampear Y acabamos de venir de ver Justamente a Roberto Llevando su deck ¿No? Iniciativa para Boba Amarillo Y a ver como prioriza esto Porque estamos viendo Un Canin Una Astucia en mano Podría No se si Obre Lo puede llegar a girar los dos Por el hecho de evitar Que Boba rampe Que no estaría mal ¿No? Y luego Toro estaría pegando Tranquilamente Efectivamente Efectivamente Sale con Canin No pero eso se lo va a subir a la mano Se lo devuelve a la mano Claro Para que le cueste más todavía Eso es Y le mete más 4 Que a ver como te Bueno Ojo Le mete más 4 Pero se la está jugando Que como tuviera un Waylay en la mano Es verdad que Boba Verde quizás No sea tan De subirte cosas a la mano Como el amarillo ¿No? Pues ahí Menos mal O sea Es la final ¿No? Es la final No creo que pasaría eso Menos mal Que no le ha dado el más 4 Al mercenario Gansey Si no hubiese sido graciosísimo ¿Cómo va a hacer eso? Ya 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 Yo lo estaba viendo Pero bueno Acabo de ver el dadito verde Que está ahí puesto Bueno al final Los fuertes de los mazos Son muy claros Por parte de Boba Verde Tienes el rampeo Tienes a Maul Principalmente como la gran Diferencia Potente del mazo Y tienes el Overwhelming ¿No? Y por parte de Boba Amarillo Tienes Forlum y Zuckus Que son una amenaza Bastante importante Y tienes el Kuning Y todo lo que son Las cartas de control Portero de Cantina Y demás Que van a hacer Pues que Muchas de tus unidades Suban a la mano A ver Creo que lo hemos visto todos Pero voy a hacer referencia A esto ¿No? O sea Canin Ha subido a mano Al Technician Entonces Boba Ya puede girar un recurso Por tanto Ha recuperado un recurso Para bajar a Grido Para enderezar otra vez A todo lo Calican Y todo lo Calican Le ha vuelto a meter De 7 a la base O sea Ha sido un turno De 14 daños Un turno espectacular 14 daños Y por casi algo Que en el Mercenario Gancipia se lo ha robado Que si no hubiesen sido Otros 3 más Hubiesen sido 17 daños En un solo turno Madre mía Y un dato importante Un dato importante al respecto Ha jugado Ha intentado Usar la habilidad de Grido Al morir Porque obviamente Grido muere Al utilizar la habilidad Con todo lo Calican Porque se lleva un daño Para hacer 2 puntos de daño Al jinete Y le ha salido Un 7-feely defender Que si le llega a salir bien Ya era como Venga Encima Mitigo 3 daños Porque si Si le llega a salir bien Es este Grido Que te acabo de sacar Acaba de matarte A una unidad Y te acaba de hacer 7 a la base Como lo ves Madre mía Blaster a Toro Y ahora le está amenazando Bueno Te pego de 5 Y ahora te amenazo Que como saque Otra vez Un Bounty Hunter Te vuelva a pegar Otra vez Amigos Que la de Grido Te la puedo volver a hacer Tiene el Fight Project Mano Tiene Un Menzenary Gansey Y tiene el Cantinero Nada nada Y sale Boba Y vaya atraco Vaya atraco Estas cosas De Boba Amarillo A veces A veces Por lo que sea A veces Te coge Te atraca Y Te atraca Y todo esto Ah bueno También tiene Blaster Claro Lo va a estampar Lógicamente Hombre Pero vamos Le ha venido muy bien Le ha venido muy bien Porque Ha tenido que gastar Dos recursos Para quitarse ese toro En un turno En el que no iba a sacar Valor Otra vez Al 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 ataque No ha salido Boba Y está a 22 de vida Que con esto van a ser 26 Y al turno siguiente O paras ese Boba Al Boba Amarillo Quiero decir O O se acabó Es que mira Mira Le coloca Las Las Le ayuda Mira Si ya está Si yo te lo voy colocando Por aquí Se lo va diciendo Esto es como en el Moose Cuando le dices Mira Esta te la he ganado ya Y le quitas ya Las piedras Te la pones en tu ladito A grande te ha ganado Tú tranquilo Esto me acaba de dejar De lado Resupply Te acabas de jugar La partida Macho ¿Por qué? Te la estás jugando Aquel no coge iniciativa Pero la cogió Y se acabó Dice Si no coge iniciativa Le tiro un Moul Y aguanto Si coge iniciativa Estoy fuerte Ya Pero bueno Cogió iniciativa Porque A descálculos Y ya Claro No llegas a la final Por lo que sea Ves que tu rival Pues Pues tiene todo girado Tiene un Boba disponible Con Boba no te va a matar nada Pues dices pues Mira Te pego y ya está Y listo Y no estamos de problemas Pues partida Volando Creo que ha sido 5 minutitos O menos De partida Venga Vámonos ya Vámonos ya a la siguiente Que queremos seguir viendo Este Mirror De pedazo de Bobas Pues Boba Contra Boba Ronda 2 Ya están los recursos puestos Y a ver Cómo sale Boba Verde Porque Te acaban de poner La cara colorada O sea A base de hostias Con Toro Y a ver Tienes un Forlón Un Nogotumidez Un Grido Y un Toro Pues Toro O Forlón Teniendo en cuenta Que son butijantes Tanto Grido Como Forlón Pinta que Toro Pues se quita Grido Yo estoy pensando Grido Por el hecho Mira dice que se la piensa mejor El hecho de quitarte a Grido Es que le rompes el turno 1 Le quita el Nogotumidez Un Nogotumidez Súper agresivo Muy arriesgado Está asumiendo daño a base No no Eso es porque tendrá En la mano tradeo Para Para enfrentarse a él Entiendo que será por eso Si no Claro Grido Es que no tenía mucho sentido Quitar a Grido Teniendo en cuenta Que vas a pillar iniciativa Y la vas a matar con Basin Si claro Grido no Pero si que me llama la atención Wow Grido tal Yo estaba pensando Digo bueno Teniendo el combo Que le ha hecho antes Grido Vale Lo puede bajar a Grido Sin problema Pero teniendo en cuenta Que tiene Toro Calican Saca Toro Calican Turno siguiente Saca Forlón Joder Tienes un combazo ahí metido Y que te acaban de reventar La cara con ese señor O sea Que hace nada Te han reventado la cara Con Toro O sea Ha sido muy arriesgado Y a ver si A ver si le funciona bien Correcto Correcto ¿Qué pasa? Es verdad que a Boba Unidad Forlum no se puede permitir El lujo De meterle Ambush No Pero bueno Con la habilidad de Toro Quiero decir Y Toro tampoco Se puede permitir el lujo De pegar primero Para ejercer su habilidad O sea Realmente aquí Boba Unidad Es muy bueno Contra el combo De Forlum y Toro Porque claro En el momento que Toro se gira Toro está muerto Sí Entonces quizás es por eso El motivo por el que No se ha quitado A ninguno de estos dos Ha dicho Bueno ¿Quieres tener a Toro? Perfecto No tengo ningún problema Y Forlum Perfecto también Bueno Forlum Hubiera sido mejor idea Quitarlo Que Toro Quiero decir En este caso Sí Porque te quita Unidad Y a lo mejor se queda vivo Y te está metiendo Mucha presión en partida A ver Lo hemos dicho antes En la semifinal O sea Roberto Un Boba Verde Sabes perfectamente Que tienes que enfrentarte O sea Para practicar Para un torneo Otro Boba Verde Un Boba Amarillo Sabes O sea Ese enfrentamiento Lo tendrá estudiadísimo También Blaster que termina Ojito Termina con Con Boba Unidad Le quedan dos de vida Un Cloth Rider Aquí entraría Fresquísimo Pero tiene un Weyley Que tampoco viene mal Un Weyley Para quitarle a Toro Y quitarle el El Blaster Tampoco viene nada mal Claro Pero Necesitas el Weyley Ahora mismo Pues va por ahí Se lo quita Va por ahí Porque A ver Lo ideal es esperar A que haga algo Pero es verdad Que igualmente Son cinco de daño Que te vas a ahorrar Ese Blaster Se va a ir fuera Independientemente de eso Y si tiene Si tiene alguna tentación Uff Un Kuning Madre mía Si tiene alguna tentación Se le va a ir la tentación Rápidamente De jugar En el botijante En el momento En el que le subes A Toro Está bien Está bien pensado eso Ese escenario De cero daños en base Creo que le conviene Muchísimo más A Boba Verde Mira Los dos Bobas salen Se miran Se ponen armadura Armadura Dime que sí Armadura Armadura La rebequita La rebequita De Boba Yo también tengo De esas amigo Es que era Para terminar la frase Que has dicho Salen Se miran Se ponen armadura Por eso lo he dicho Sería como Sería muy meme Y efectivamente Así ha sido Y Se van a pegar Dime que Boba La rebequita Está bien pegada Claro que sí Venga También va a pegar Son seis de daño Espero que se estén riendo Ahora mismo Estaría muy bien Que se estuvieran riendo La final Están ahora mismo Señalándose Como en el meme De Spider-Man Tres y tres Seven Y un Seven Fleet Y otro Seven Fleet No me digas más Toma iniciativa Sí, sí No sé qué leía Tiene cositas Tiene cositas Turnos y recursos Importante ¿Ha guardado un Kuning? No No puede ser Lo he visto mal No, no Sí No, es que tiene otro ahí Es que tenía dos en mano ¿Tenía dos? Me parece, ¿no? Bueno Porque tiene todavía Uno en mano Sí No, igual lo he visto yo mal Igual lo he visto yo mal A ver El Kuning estaba De las primeras cartas Y el segundo Lo tenía más atrás Y entra fresquísimo Porque te giro A los dos Me ahorro Nueve de daño Súper ricos Y te voy a comer Te vas a comer ahora Diez de daño Con mi boba ¿Sabes lo que te digo? Es que no Diez de daño no Espera Que le puede llegar a hacer Trece de daño ahora mismo Con el Surprise Madre de Madre mía de mi vida Tiene otro Kuning en la mano ¿Tiene otro? Tiene otro Kuning en la mano Pero este hombre Es el Madre mía Cuando un boba Sí, sí Eso es un Kuning ¿No? Lo de abajo O es un Subthirst Eso es un Subthirst Le va a hacer Le va a hacer Le va a hacer once de daño Le va a matar a boba Le quita Con armadura y todo Le da igual Le va a matar a boba Con armadura y todo Va sobradísimo Va sobradísimo En vez de hacerle Once de daño a la base Y quedarse en dieciséis Y te dice Hombre, si tengo la oportunidad De cargarme a boba Se acabó Hostia La buena flota De los Seven Fleet Defender Tenía tres abajo Sí, sí De hecho es la séptima flota Últimamente Creo que para la final Le permitieron meter Siete cartas de este Para poder hacer el combo Madre mía de mi vida Y menos mal Que le ha subido Una a la mano Con un Waylay Que si no tendría Ya los tres Serían nueve de daño Y es que tiene Yo juraría Que he visto otro Kuning En la mano ¿No lo tiene ahí? ¿No es la última carta? Sí, sí es Creo que sí Es un Kuning, ¿verdad? Es que es lo que te digo Entonces Terrible Claro Bajado Sin Y ya le puedes quitar Ah, no, no es No era Vale, vale Era un body Pero bueno Tiene a los hermanos Careta A Forlun y a Zuckus Que te lita también Y el Waylay Muy potente Igual le deja el Waylay ¿No? Para que le suba a Basin Te imaginas Por si cuela Sí, sí Anda, súbeme esta A ver ¿Qué quitas aquí? Hombre, yo creo que te da miedo El Zuckus Por el hecho de las estadísticas Sí, sí Yo quitaba Quitaba rápidamente Un Zuckus Un Forlum Salvo que en la mano Tengas una unidad potente Que te pueda salvar algo Y el Waylay te haga daño Es que tiene siete recursos Entonces Forlum Forlum Y Y Rook Entran maravillosos Por siete ¿No? Y se quedan ahí tranquilos Te ponen estadísticas Te meten Te tienen impacto Pero el Zuckus Te pone tremendo 6-6 en mesa Todo depende de lo que tengas en mano Si en mano tienes Ahí se va Y con desprecio Se lo tira con desprecio a Zuckus Porque es un boba Efectivamente Porque tiene un boba delante Es el Es el mayor atracador Al final Forlum Aunque te salga Pueda salir en este turn Hostia Has robado un Fire Spray Madre mía Que me pido Es que Es que es el problema De Basin Contra un boba amarillo Como está robando el boba amarillo Le quitas algo fuerte Pero le das algo Incluso quizás más fuerte aún Todavía Por eso digo Que como está el boba amarillo El boba amarillo Acaba de decir Pofale Acabo de mejorar Sí, sí De repente Se ha hecho de día Claro, ¿qué pasa? No puede sacar Ese Fire Spray Ahora mismo Obviamente Porque tiene ahí Dos Seven Free Defender Que le pueden hacer papilla Mira, ¿eh? Mitiga daño Y molesta un poquito Subiéndose este Pero va a hacer eso Y va a matar a Basin Entonces, ¿no? Entiendo Sí O tirará de Body Rook Para evitar el Overwhelming Venga, primero Ah, claro El Whaley tiene sentido Porque con el Whaley Se endereza dos Ahora tiene seis recursos De nuevo Y ahora sí que puede venir El Fire Spray Eso es Míralo Son puzles Puzzles de boba Los puzles de boba Claro que sí Otros cinco Y de pronto Hemos pasado a 15, 17 A nueve Terrible 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 A nueve Tiene el cantinero Que le puede venir Bueno No olvidemos No olvidemos Que en el turno anterior Decidió traer a la boba De once Con el Sudfers Para no recibir Ni un daño Que es espectacular ¿Vale? Directamente para matarlo Con armadura y todo En plan, mira La armadura No sobra daño No hay ningún problema Efectivamente ¿Sabes lo que es un Sharlacc de esos? ¿No? ¿Era el Sharlacc? ¿El bicho? El, el... ¿Cómo se llama? El agujero ese Por el que se cayó No me acuerdo Ya, ya sé cuál dices O sea que No sé Si no se llama así Eso era Si no era lo del juego Yo, yo no sé ¿Vale? Yo, a mí se me van los nombres ¿Vale? El, el bicho ese Que se lo come a boba En, en la peli Pues, pues ese Ese era el líder De boba amarillo Totalmente Ya está Huele ya la mano Venga A casa Para que a mí no gaste recursos En bajarlo Te va a pegar el 5 igual Te vas a comer Te va a pegar el 5 igual Efectivamente No te preocupes A ver, a ver, a ver Tiene la de capturar Que ahora mismo no... Bueno Una pistolita Puede tener pistolitas Puede tener cositas Sí Cuidado Y tiene un ataque sorpresa Encima también en la mano ¿No? A ver Forlomb Quitarle evasí No está mal Es que te podía hacer Bueno Te puede hacer No, que no Que no Mira, aquí tienes 8 recursos 8 recursos Más 2 que A ver Es verdad que cuando matas a uno Activa la habilidad de boba Entonces claro Forlomb te sale por 2 Claro Eso significa Puedes sacar a Forlomb Matar a Basin No, no, no No, no Que no, que no Que a cabeza Que a cabeza Que a cabeza Que escúchame Que esto es el GTA Que ahí van 9 Y mira Te los coloco aquí Como estos Y estás a 4 Voy a sacar el Farispray Y te voy a matar ahora Exactamente Te voy avisando Te voy avisando Super agro, eh Super agro Nada conservador Nada Venga, voy por delante Nada, nada Va a morder No puede sacar el Farispray Salín que pega base Pero bueno Da igual Es que ya simplemente Al turno siguiente Te pego con boba Con armadura Y ya está No vas a poder hacer nada Contra él Así que O sea, ahora te puede Puede jugar Forlomb Para cargarse a Basin Y Estar más tranquilo Teniendo en cuenta O puede directamente Jugar No, es que el Farispray No puede, ¿no? No tiene recursos Tiene 5, ¿no? Tiene 5, sí Huelve otra vez A tener problemas Con los contrabandos Y las horas, ¿eh? Con el juez, ¿eh? Sí Es como en el fútbol Cuando le echan el Spray ahí Y van a tirar la falta Y le echan el Spray Para la línea Y dice Te pego de 3 Pero ¿Qué voy a hacer? No sé Pero le dice el otro Este tipo Chicos, haz lo que tengas que hacer Yo tengo esta carta aquí Que te la voy a jugar ahora Que es un portero de la cantina Y te vas a devolver Uno de esas naves Y en el turno sigue Y ahora se va a coger iniciativa Tranquilamente Te va a pegar con Boba Y te va a ganar Y se acabó Claro Ahí tienes que reclamar tu iniciativa O sea, no Pero el soporte de la cantina Es que es gratis O sea No sé si me explico No, digo Decía Boba Verde Tiene que reclamar Y buscar un Algo para girar a Boba No podía hacer nada No podía hacer nada O sea, han sido dos atracos Madre mía Marca Marca de la casa Por otro lado Del bueno de De Boba Amarillo Y también Muy buen jugador Muy bien jugado Bueno, muy bien jugado los dos Pero Pero Uff La verdad que Suena un poco Parece que es ironía ¿No? Pero da gusto ver jugar a Sobre todo en esta partida Ha sido un gusto ver jugar a Boba Amarillo Como ha compado cositas Sí, sin duda Aunque sea un Boba Y esté mal decir eso de un Boba Pero da gusto Pues nada Tocará hacer análisis un poquito De los nuevos líderes ¿No? Así veremos Hacemos un ranking un día ¿O qué? Sí, claro Es una cosa que nunca se ha hecho Pero Nunca Jamás Y a la gente no le critican Por hacer rankings Porque es imposible Acertar un ranking Que le gusta a todo el mundo Es imposible Bueno Siempre se pueden sacar cosas Cosas interesantes ¿No? De los rankings Sí, sí, sí Muy bien Pues nada Te veré dentro un poquillo Por el canal A ver si ya dejo de viajes Y demás Si hacemos el canal El vídeo Hablando un poquito De los líderes Y nada Ya saben En Puente 3 Y en El Elocrón Pues muchos vídeos O bastantes O suficientes De De Estaguas al Límite Gente Así que ya saben Vengan a nuestros canales Y a ver cositas Sí Y una cosa importante Alejo Y esto yo creo que Seguro que alguien En comentarios Puede dejarlo O le puede llegar a interesar Dejarlo En comentarios Es que A mí me hace falta Después de la frase Que acabas de decir Un final Para esa frase En Puente 3 Siempre hay vídeos De estar Algo que rime Tienes que Afinarlo ahí Tienes que mejorar Entonces Si tú Que estás escuchando esto Se te ocurre Una mejora Para esa frase Que de verdad Funcione bien Ponlo en comentarios Yo que sé Tú de Alejo Te podrías estirar Con algo A decir Un sorteito Algo Una frase interesante Con eso Me parece buena idea Me parece buena idea Si has llegado Hasta el final De este vídeo Vamos a dar Tres sobrecitos Con el cartón peleón Al que Haga una Frase así Rimosa Sabrosona Algo así Algo divertido Y prometo En algunos vídeos Usarla Si me acuerdo Si es muy buena La usaré siempre Y si es buena Bueno Pues ahí Ahí veremos Venga Y la voy a elegir yo Además Esto no va a ser Ni sorteo Entre tú y yo Vamos a elegir Cuál es la frase Gustosona Que Se va a llevar Estos tres sobrecitos Con el cartón peleón ¿Vale? Me ha dado muy buena idea Muchas gracias Muchas muchas gracias Para eso estamos Para amarronarte Está bien Bueno gente Nos vemos En siguientes vídeos Chao Chao